hola muy buenas chavales guapísimos y vegetas hoy vamos a jugar a roblox o a calotito y calotito y mejor no fifa mobile porque fifa mobile tengo una cosa que rega que me van a regalar y pero y también tengo que hacer una cosa que una misión después de una grabación de calos dutty después de roblox confirmar y también si no cremos y otra vez que vamos y ¡Gol! 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 ¡Gol!